Au, da igual, iba a morir de todas formas, estaba envenenado. Bebé Luigi, todo depende de ti. Au, acabo de guardar, ¿no? Acabo de guardar, literalmente. Tenía que intentarlo. Pero mira, no he gastado. Ha merecido la pena. Definitivamente ha merecido la pena. Vamos a pasar de aquí esta vez. Esta vez sí, prácticamente no habíamos avanzado nada. Estoy dando al botón del bebé para atacar con el adulto y así no vamos a llegar muy lejos. Tengo concentración para hacer estas tonterías de darle a los botones, que de la forma que lo hago me gusta hacerlo más complicado de lo que necesita hacer. Pero es más o menos razonablemente rápido, así que... Oye, me pasé la mierda del... Me pasé la... La cosa esta del canario, ¿no? O sea que mi método de spamear botones está demostrado científicamente de que es efectivo. ¡No hagas eso! Deja de tirar a los bebés. Casi la liamos parda. Más de lo necesario. ¡Luigi! Pero si he saltado yo hacia él. ¡Gracias a Dios, ataca al otro! ¡Pero Luigi! Porque te ha estado dando una rabieta ahora de repente. ¡Levanta el culo! ¡Levanta el culo! Sé que tienes malos recuerdos de enfrentarte a esta gente, pero... Podemos... Podemos cambiar la historia. Prácticamente todo el juego va de eso. Eh, si lo piensas. ¡Levántate! ¡Gracias a Dios! Subirle la velocidad. Ha sido la mejor decisión del mundo. Y se me ha olvidado atacar con el bebé primero. Vamos a llegar lejos. Pero mira, mamá. Sé defenderme de vez en cuando. No mires, mamá. Era mentira. ¡Esperate un momento! ¡No! ¡Él está haciendo el otro ataque! ¡Adiós, Mario! Mario tiene que morir. Estaba... Estaba escrito en piedra. No había forma de salvar a Mario. Eh... Nos estamos dando cuenta de que el futuro en realidad ya estaba escrito. Y todo... Todo es cosa del destino. No había nada que pudiéramos hacer. ¡Se ha muerto ese por fin! Por lo menos. Esto va a ser ya razonablemente más fácil. De todas formas, eh... Lo que dije antes lo mantengo. No pienso revivir a Mario. No se lo merece. Él es el que conscientemente se la jugó. Y casi fastidia todo. Madre mía, bebé Luigi. Desde un pitito y con otro Grefg ni tú. Con el poco bigote que tienes. Ahora Mario va a subir de nivel más tarde. O sea, Mario va a subir de nivel más tarde que todo el mundo. Pero... Para que aprenda. Solamente por si acaso. Le voy a subir una vez más velocidad a Luigi. Para que no se quede retrasado. Quiero que... ¿Por qué no...? ¿Qué tienes en contra de los 3 y los 4, Luigi? ¿Qué te han hecho? ¿Un 3 mató a tu familia? ¿Y un 4 violó a tu madre? Después de muerta probablemente. Puedes... Si lo intentas, puedes conseguir mejores números que unos. Tienes que pensar a lo grande ya. Tengo 32 champiñones, por amor de Dios. Y sin embargo, mirad. ¿Veis esto? La gente que no tiene la vida perfecta. Me merece la pena. Solamente por una vez. Para que coste nata. No se me han caído las manos. Ahora. Se me está empezando a pelar lo que es la piel. Estoy sucio. Ahora mismo no me encuentro bien conmigo mismo. ¿Puedo cargar la partida? No. Están todos curados. Aún así. No. Voy a matar a estos. Son demasiado desgraciados. Odio a los... A los bichos estos de los pinchos. Míralo. No puedo esquivarlos bien nunca. Eh... Espérate. Aprendamos de experiencias pasadas. No dejemos que la historia se repita. Matemos al tío ese. Probablemente, ya digo, la culpa sea del ovni. La estamos tomando con el Lakitu. Que no tiene nada que ver con todo esto. Pero solamente estaba en el sitio equivocado. En el momento equivocado. Tenemos que destruirle. Ah, pensaba que estaba rebotando. ¡Aaah! Tengo la costumbre de soltar los martillos antes porque pienso que se va a acabar el temporizador. Porque Mario y Luis Superstar Saga era súper corto. Y todas las veces. Todas y cada una de las veces. No puedo aprender. ¿Y por qué he atacado solamente con el bebé? No tengo ni idea. Vamos a atacar al otro ya que está indefenso. Eh... Bebé. Bueno, pues ahora el que no quiere atacar es el bebé. Joder. Mario, deja de recibir. Es malo. Vale, dejar que la gente te pegue es malo. Gracias. Luigi, ¿podemos hacer lo mismo? No. Bien. ¿Por qué no puedo atacar? ¡Aaah! Todas las veces. Mario no va a subir de nivel hoy. Mario no va a subir de nivel hoy. No va a ocurrir. Bebé, Mario se va a dar toda la gloria. Le sacan como 200 de experiencia a todo el mundo. Mario... ¡Oh, mierda! Menudo aterrizaje, macho. Con uno de vida estamos. ¿Y sabes quién te va a curar? Yo no. Es más... No, espera un momento, ¿no? No voy a gastar. Si hacemos los dos ataques bien, ¿deberían morir todos? Se supone. ¿Son solamente dos? Demasiados botones. Esto es muy complicado. Necesitas un título para hacer estas cosas. ¡Ale, Luigi! Te toca. ¡Bien! Ha atacado el bebé, pero no ha sido suficiente. ¿Por qué bantosa por Mario? ¡Es graciao! Me las pagarás. Luigi, no sal... Mario, no saltes. Mira, voy a atacar hasta mal. Si es que está muerto... Ah, no, no. Le queda más vida de la que pensaba. Da igual. Luigi... Mario no va a subir de nivel. 150 de experiencia por detrás. No pienso quitarle los pantalones. Ahora, lo voy a curar esta vez. 34. Madre mía, ¿no? No me salen las cuentas. Estamos muy por debajo de lo que deberíamos. Y es más, no va a subir de nivel porque ahora encima tenemos que utilizar a los bebés. Así que estupendo. Tal vez debería cambiar la cámara porque van a estar un rato por ahí arriba triscando a los bebés. Ahora después de la batalla. Martillo a ser posible. A ver... Tengo que, de verdad... Quitarme la mentalidad de que tengo menos tiempo para usar el martillo. Puede la impaciencia un montón. Mario, bebé Mario... Defensa, por ejemplo. Dime un 2. Guay. Luigi... Veamos ese 1. No sé en qué, pero veamos ese 1. En ataque... 2. Mejor de lo esperado. A ver, esperar... Vamos a poner esto. Porque están arriba y quieren la misma cantidad de pantalla que el resto de la gente. Aunque no se la han ganado. Las cosas como son no se la han ganado. Voy a utilizar a Mario y Luigi ahora. ¿Algún enemigo? Quiero niveles. Mario quiere niveles. Un nivel. Mi reino por un nivel. No, espérate. Luigi salta. Mario salta. Cosas ocurren arriba. Muy interesante todo. Pero aún así voy a seguir utilizando a Mario y Luigi porque he visto... Oye, tú. Vaya. Dime que no me has atacado tu primero. No, Luigi está bien. Mario. Solo tienes que matar a este tío. No es... Joder. ¿Qué me... ¿Qué ocurre hoy? Ey. Dios santo. Mario. No me gusta tu actitud. Vale. Te estás tomando yo unas confianzas que no pueden ser. Joder. ¿Cuánto había tenido el tío este? Salta muy pronto. No va a ocurrir, Mario. No me vas a obligar. No voy a gastar mis champiñones. Que lo sepa. Los champiñones verdes ya son especiales. Ya. Esos no los voy a gastar. Y además me estás haciendo gastar champiñones... Champiñones a casco porro. No sé qué ocurre hoy. Pero no. No me gusta tu actitud. No. No me gusta... Ya digo. Te estás tomando unas libertades que no me gustan. Si no te gustan los pantalones, dilo. Pero da igual. Porque no tienes ni voz ni voto, Mario. Que lo sepas. Los pantalones te van a gustar, quieras o no. No te voy a poner los pantalones viejos, Mario. Si te pongo los pantalones viejos... Imagínate lo que diría la gente. No estamos a la moda. No podemos ir por ahí. Con unos pantalones de la temporada pasada. No va a ocurrir, Mario. Date cuenta de lo que me estás pidiendo. ¿No ves que no es razonable? Tienes que tener los pantalones a la última. Si no, pues es que todo esto no tiene ningún sentido. Luigi. Se saltó. Gracias. Y para arriba la movida. Magnífico. Total, para sacar a los chiquillos por aquí. Para que progresen. Espero no haberme saltado ninguna cosa de las judías. No me estoy fijando en lo de las judías. Tendría que fijarme en las judías. Las judías son importantes. Es... Quita. Quita de la cabeza, Luigi. Es el único motivo por el que estamos yéndonos por ahí de aventuras. Las cosas como son. Las judías es por lo que estamos haciendo toda la movida esta. Podemos romper esto. Magnífico. Por ahí abajo es por donde he entrado. Poder contra la tentación de tirarme a lo loco. Y hay dos puertas. ¿Cuál es mejor? Ninguna. Perfecto. Y los adultos están demasiado lejos. Que... Luigi. Vale ya. Que vengan. Que vengan a nosotros. Vale. He curado a Mario incluso. Por aquí hay cosas... Eh... Míralo. Míralo. Menos mal. Menos mal. Luigi. Ahora sí que te necesito encima mío. Por favor. Eso es. Algo más. Tú. Esta vez es la buena. Ahora hay dos. Puedo demostrar la mecánica que tienen. Y puedo saltar con los botones. Que hay que saltar y no con los otros. Que casi me equivoco. Intenta ir a por Mario. Han descubierto que en el pasado les ha funcionado. Vale. Zeta venenosa. Zeta... Eh... Normal. Cuando no atacas a uno durante un turno. Generalmente intento atacar a los dos. Pero nada más que para que se vea. Voy a atacarle al de la Zeta venenosa. Vamos a ver lo que hace la Zeta normal. Voy a atacarle a este. Y a ser posible voy a hacer los combos de los hermanos. Que se me olvida hacer. Como no le he atacado se come la Zeta. Cambia el ataque. Voy a atacar. Por Kiss. Vais siempre a por Mario. Ah... No. Tiene que aprender. Tiene que aprender. La Zeta venenosa no ha demostrado lo que hace. Tengo que dejarme ir a esta tontería para atacar. La Zeta venenosa se hace más peque... Es evidente. Es una Zeta venenosa. Se hacen más pequeños. ¿Con quién estoy atacando? Ya no sé qué botones tengo que darles. Cómete mierda. No voy a poder dejar que se coma la movida. No importa. Mario es el protagonista. Pero ya. Míralo. Es demasiado. Está... Va de diva por la vida. Y no hace caso. El problema es que... La otra pantalla esta que tengo aquí. En donde tengo... Tengo la pantalla del live stream. Donde tengo pues todo el montaje. Y tengo en otra pantalla distinta. Lo que es solamente... El vídeo. Digamos. El juego. Y los ojos se me van a la otra pantalla. Para ver todo el montaje. Para ver que todo está... En su sitio. Que no ha pasado nada malo. Ni nada. Y el problema es que aquí. En el programa del live stream. Si os fijáis de vez en cuando. Son tan como lagazos. Pues los lagazos me joden la vida. Un montón. Y que estoy haciendo. Usar objetos. Champiñones. A Mario otra vez. Ya aprenderás. Cuando la gente te saque un nivel. Me vendrás llorando. Ah. Tengo que hacer el super salto mortal. De la muerte. De... 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 Padre hijo. Del futuro y el pasado. A ver. Espera un momento. Eh... Tengo que... Mario. Vale. Aquí tienes que pulsar el botón que te indiquen. Y... Como sabéis. Los botones estos. Me los sé perfectamente. Todos. Nunca jamás. Me confundo entre botones. Y estas historias se me dan lo que se dice. Pues muy bien. Así que esto va a salir bien. Pero no es un minijuego optativo. Está aquí porque sí. ¿Veis? Era cuestión de tiempo. 26. No ha estado del todo mal. Podría haberle leído el letrero incluso. Uno sobre otro. Salta adulto. Salta bebé. Golpe. Bloque alto. Alegría. Muchísima alegría. Me he llevado unas cuantas monedas. Y una judía. Eso sí que es la... La auténtica alegría. Todo esto. Venid aquí. Vámonos. Me he llevado una judía. Me ha hecho la pena. Lo que es el minijuego. Pues no tanto. ¿Cuánto me he llevado? Pues dos mil... Doscientas sesenta monedas. Está bien. Razonable. Podría haber sido peor. Más cañones. Como si me estuvieran dando cañones a posta. Para prepararme para la batalla final. Es posible. Tal vez. Mira. Esta vez no hay forma de fallarla. Esta... Esto se hace seguro. Ya por fin. Objetos. Tengo flores para aburrir. Así que... ¿Por qué no usarlas? Bien. Y Mario subirá de nivel probablemente. Chao. ¿Ya? ¿Estás contento? ¿Ya por fin? Madre mía. Vamos a celebrarlo todos juntos. Bigote. Uno. Algo es algo. Como si no hubieras subido el nivel prácticamente. Ea. Ah, espérate que nos falta el otro tonto. Ven aquí, anda. Ven aquí. No mirar a esa pantalla que tiene Delay. Aún así. ¿Por qué van todos a por Mario? ¿Por qué tanto odio? Todo el mundo quiere agenciarse el papel protagonista. Ya no saben qué hacer. Ah, puto bebé. Demasiados botones. Ya digo, todo esto sería mucho más fácil con Kinect. Probablemente con el mando de Wii. En lugar de tener que dar a los botones, mover el mando hacia todas partes o hacer alguna postura extraña con algún dispositivo de estilo Kinect. Todo sería mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Aún así, me ponen cuatro botones delante y ya consigo confundirme total y absolutamente. ¡Le he dado! Lo cachando es que esa vez le he dado. Aprender a usar los martillos. ¡Esa vez le he dado bien! Bien. Vale. Ya está. Que no cunda el pánico. No usar el martillo contra el tonto de los cielos. Por favor. Bien. Mejor. Podría stunear... Ah, Luigi está envenenado. No me había dado cuenta. Bueno. Le he dado, chiquillo. Si no vamos a stunear a nadie. Le he dado, no sé pronto. ¡Mira! Puedo hacer... Dios, cinco el veneno. Santa madre. Y sigue envenenado. Luego sí les pasa. Ya digo, podría utilizar las cosas de quitar el veneno, pero no va a ocurrir. Me confunde mucho lo que hay que darle una vez con un botón y luego con el otro botón. Quiero decir, hay que elegir el martillo con el B. Pero luego hay que darle al enemigo con el I. Entonces es súper lioso. Y lo más cachondo es que esto en la DS me sale perfectamente. En la DS no fallo casi ninguna de estas tonterías. Pero aquí... Mira, se la ha pasado. Con su... Luigi ha invocado la fuerza de voluntad y se la ha pasado la enfermedad. Tienen que estar cerca de subir de nivel todo el mundo menos Mario ahora mismo. A ver, una cura... No hay ningún bloque de cura más adelante, ¿verdad? Porque me sentiría un poco estafado. Voy a esperar... Luigi... ¿Se te pasa, se te pasa? Míralo, por estar ahí atrás siempre. No se sabe muy bien haciendo el qué. Bueno, a por Luigi, oye. Me ha ataque dos veces que os veo venir. Creo que no he mostrado lo que hacía la... Joder. Creo que no he mostrado lo que hacía la seta pequeña. Voy a atacarle al... ¿La seta pequeña es difícil de esquivar? Voy a atacarle al otro de todas formas. Que sea lo que Dios quiera. Todos los botones menos al que le tengo que dar. Luigi. Bien, he empanado a uno. Se hace pequeñico. Lo he spoileado. Se hace pequeñico, pero ahora ataca súper rápido. La otra vez me atacó súper rápido. Esta vez ahí... Varia la velocidad el desgraciado. Le he dado con folla. Lo bueno es que cuando se hacen pequeños, la ventaja es, aunque generalmente son más difíciles de darles, les quita mucho más. Y eso es bueno. TACALE COMO SEA Ahí. Ahora sí. Tengo que ponerme los botones de alguna otra forma para enterarme mejor. No sé qué hago. Bien. Ah, matado un golpe. Bueno, pero es más difícil darle. Vale, ahora que tengo tiempo... Vamos a coger las cosas de coger. Aún queda una sala. Voy a curarme. Voy a curarme. ¿Todo el mundo quiere curar? No. Así que champiñones normales. Incluso, eh, Mario Vesticlo Tiro ya. ¿Por qué no? Como si no nos importara nada. Malgastando recursos aquí. Madre mía. Esto no puede ser. Algún día les podré atacar sin que me ataquen ellos. Ya hemos visto lo que hacen. Vamos a... Ya hemos visto lo que hacen los dos tipos de setas. Vamos a no verlas ninguna vez más. ¡Guau! ¡Qué crítico! ¡Qué crítico! Porque prefiero que ataquen así. Es más fácil de esquivar. Y quitan menos. Generalmente. No me han llegado a atacar nunca, irónicamente, con la seta pequeña. Y no sé cuánto me quitarán. Pero no pienso descubrirlo. No, no va a ocurrir. Prefiero que me hagan los ataques normales. Son ya conocidos. Tenemos más confianza. Son más fáciles de esquivar. Dijo según se comía el ataque irremediablemente. No puede ser de otra manera. ¡Au! ¡Buen trabajo! Todos los botones. Todos hechos. Oye, ¿te piensas morir ya? ¡Joder! ¡Algún día! ¡Mira! ¡Lolui! ¡Ha subido a nivel 9! ¿No tienes envidia, Mario? ¿No? No vale. Le vamos a subir un poco más de defensa. No me caes. ¡Hay 5, Luigi! ¡5, eh! ¡Gracias a Dios! Se ha dado cuenta, por fin, de que puede conseguir el 5. Vamos a evitar la rima, si es posible. ¡Bien! ¡H título!